La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Hoy estamos todavía con el gozo del resucitado y nos disponemos a celebrar su misericordia con nosotros. Porque Él está vivo, nos libera de los encierros, de los miedos, de la incredulidad. En esta celebración dispongámonos a dejarnos liberar por el Señor que viene en su palabra, que nos permite recuperar el entusiasmo de ser sus discípulos hoy. En su Eucaristía que se convierte en palestra de una manera de vivir, marcada por la comunión y la solidaridad. Alegre la mañana En nombre de Dios, Padre del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitada y resucitada y resucitada. Este es el día glorioso en el que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Es el día en que celebramos la gran bondad, la misericordia de Dios. Este es el segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia. El Señor nos da esta oportunidad de acercarnos a Él para recibir los dones y frutos de la Pascua. El Señor nos concede la paz, nos concede la verdadera alegría del Evangelio, el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, con los cuales hace nueva nuestra vida y fortalece nuestra esperanza cristiana. Por eso, qué bueno unirnos, encomendándonos en las manos del Señor. Nuestra oración especial por todos nuestros queridos amigos, televidentes, enfermos, familias. Oramos por todos aquellos que hacen posible la evangelización a través de los medios de comunicación. Y en este día, desde la parroquia San Antonio de Padua, orando por aquellas familias que dan con generosidad siempre su ofrenda para el sostenimiento pastoral, material, espiritual de esta comunidad. En un momento les invito para que cada uno también ofrezca esta santa Eucaristía. Y con estas intenciones reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les deseo lo mejor. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu, para acercarnos a participar con un corazón limpio y justo, totalmente nuevo, renovado por la misericordia de Dios, pidamos perdón por nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Porque Dios manifiesta su amor y su bondad, al resucitar a su Hijo de entre los muertos, glorificamos, glorificamos ahora juntos su santo nombre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado, y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar con atención la Palabra de Dios. La Palabra de hoy nos refresca el entusiasmo de la primitiva comunidad, que no le tiene miedo a la persecución porque tiene su confianza puesta en Jesucristo. Nos muestra la vivencia de una comunidad que se afianza en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la oración, y que despeja las dudas con el testimonio de los hermanos. Escuchemos y busquemos la manera de ponerla en práctica en nuestra vida de hoy. De los hechos de los apóstoles Una vez bautizados, los creyentes eran asiduos en seguir la enseñanza de los apóstoles y en comunicarse entre sí los propios bienes, en celebrar la fracción del pan y en acudir a la oración. Los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Vivían, pues, todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y a diario, acudían unánimes al templo, y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la estima de todo el pueblo. Y día tras día, el Señor agregaba al grupo, los que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo, nos unimos diciendo, Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Diga todo Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Empujaban, y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que en su gran misericordia nos engendró para una nueva vida que la resurrección de Jesucristo muestra ya en esperanza herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que está reservada para nosotros en el cielo. Salvación que aguarda manifestarse en el último momento. Con ese fin, los conserva Dios a ustedes en su poder bajo la tutela de la fe. Y por ese motivo, se regocijan, a pesar de las diversas pruebas que tienen que sufrir por el momento, y su fe puesta a prueba aparecerá más preciosa que el oro, deleznable, pero que aquilatan a fuego. Y será para ustedes motivo de alabanza, de gloria y de honor en el día de la gloriosa revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él, sin verlo todavía, se alegra ya con el gozo indecible de la gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, su salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Alegría. Demo gracias al Señor. Aleluya. Demo gracias al Señor. Aleluya. 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 El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Él contestó, mientras no le vea en las manos la marca de los clavos. Mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús. Se colocó en medio y les dijo, les traigo la paz. Enseguida, dijo a Tomás, trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, crees, porque me pudiste ver. Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos, nos reunimos juntos como iglesia para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Padre, verdaderamente ha resucitado el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Proclama el orante ante la obra maravillosa de la resurrección de Jesucristo. Este es el segundo domingo de Pascua. Y la tradición de la iglesia, a través de San Juan Pablo II, lo llama también domingo de la divina misericordia. En razón de que la resurrección de Jesucristo manifiesta ante todos la gran bondad y misericordia de Dios por sus hijos y por su pueblo. En razón de que en el crucificado resucitado, Dios manifiesta la grandeza de su amor. Señor, las heridas que nos curan, que nos salvan, que nos llenan de vida, que nos abren a todos el camino para vivir en comunidad. Como familia, iglesia y pueblo reunido en torno al Señor victorioso, vencedor de la muerte y el pecado. En este día, nos encontramos con unos textos bellísimos en la palabra de Dios. En primer lugar, podemos decir, fruto de la resurrección del Señor, es que podemos vivir en comunidad. experimentarnos verdaderamente pueblo, familia de Dios, podemos reunirnos para vivir la comunión eclesial en torno a la persona de Cristo Jesús. Él es el que nos reúne, el que nos convoca, el que constituye una asamblea capaz de celebrar, de maravillarse, de proclamar, de obra y de palabra, las maravillas que el Señor realiza en favor de nuestra salvación. Así nace la primera comunidad cristiana, una comunidad que se reúne para escuchar la palabra. Una comunidad asidua en la oración, asidua en el compartir fraterno, cercano con el más pobre y necesitado. Se reunían todos para la atracción del pan, para escuchar la palabra, y ninguno pasaba necesidad. Mis queridos hermanos, la vida de comunión, de comunidad, nace del encuentro con el Señor resucitado. Él mismo nos habla el corazón, nos proclama y nos enseña las Escrituras, nos permite orar y dirigirnos a Dios como Padre, celebrar la fracción del pan, la Eucaristía, y nos permite abrir el corazón para compartir con los más necesitados. En segundo lugar, fruto de la Pascua es la alegría del Evangelio. Los discípulos se alegraron al ver al Señor, dice el Evangelio. Y es que allí donde está presente Cristo Jesús, resucitado, vencedor de la muerte, hay alegría, hay esperanza, hay regocijo para nuestro corazón. Fruto de la Pascua es la paz. El Señor les saluda, les traigo la paz. De esa manera, la Pascua y la resurrección de Cristo Jesús es la plenitud con la paz de todos los bienes mesiánicos que Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento. El Señor resucitado nos trae la paz. Abre nuestro corazón para vivir en la armonía interior de los hijos e hijas de Dios, de tal manera que podemos experimentar la comunión, la cercanía con Él y con los demás. Fruto de la Pascua es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El Señor sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Allí desde la cruz, allí con los brazos abiertos, allí cumpliendo la voluntad del Padre, el Señor nos bendice, nos santifica, nos concede este don maravilloso, el Espíritu Santo con su fuerza poderosa para perdonar los pecados. Por eso, mis queridos hermanos, debemos sentirnos una comunidad de hijos, una verdadera familia. Debemos experimentar la cercanía al Señor. Él no deja huérfanos a los discípulos. Les ayuda a vencer el miedo, la inseguridad, como hoy también con el Espíritu Santo, con la paz, con el perdón de los pecados, con su presencia en nuestra vida. El Señor siempre nos reconforta. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, fruto de la Pascua es que el mismo Señor nos ayuda a hacer camino de fe auténtica y de esperanza. Es lo que vemos en Tomás, que una vez que el Señor va y los saluda la primera vez, no estaba con ellos, no le cree a los discípulos, mientras no le toque el costado, mientras no meta mis manos en sus manos, en su costado, no creeré. Tomás duda, pero la fe pascual necesita de un encuentro con el Señor. Por eso a los ocho días, cuando Tomás estaba con él, Tomás cree, se abandona en el Señor y proclama su fe. Señor mío y Dios mío, con todo, así como no hay comunidad donde no está el resucitado, sin un encuentro personal con él, no hay verdadera fe. El discípulo y todos nosotros necesitamos un encuentro con el Señor, favorecer la cercanía con él, para que de esa manera nuestra fe sea creciente, nuestra fe en el Señor resucitado, se manifieste siempre públicamente ante los otros. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor en este día, nos haga experimentar la grandeza de su bondad y misericordia. San Juan Pablo II instituyó este día como día de la Divina Misericordia, para que nosotros podamos ser como él, misericordiosos. Y pidámosle al Señor que los frutos de la Pascua hagan nueva nuestra vida, alienten nuestra esperanza y nos animen para crecer cada día más en la comunión, en el encuentro, en la cercanía con el Señor resucitado. Así sea. Vamos ahora juntos a profesar nuestra fe. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los víos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a dirigir al Señor con toda confianza en Él, nuestras oraciones. Él es el vencedor de la muerte y el pecado, el que reconforta y consuela nuestra vida. Por eso, juntos, como Iglesia, vamos a decir que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Señor, venga sobre nosotros. Acompaña al Papa y a todos los hijos de tu Iglesia para que hoy como ayer seamos claros testigos de tu amor en medio de la gente y no le tengamos miedo a hacer lo que tenemos que hacer según tu proyecto, Salvador. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Dirige los proyectos de los Estados para que en todo momento sean respetuosos de las creencias de los que confían en ti y determinen sus leyes teniendo en cuenta el bienestar de todos los ciudadanos y los intereses particulares o foráneos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Consuela a los que experimentan miedos, a los que dudan de ti, a los que se han encerrado en sus propios mundos y no tienen coraje para abrirse a las realidades de los que sufren y salir a su encuentro. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Atiende los ruegos de esta comunidad parroquial que quiere reavivar en sus prácticas pastorales los elementos que hicieron vivas las primeras comunidades y con ellos fortalecer el entusiasmo de sus hermanos en la fe. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Y en un momento les invito para que cada uno también coloque en las manos del Señor sus intenciones. En este día pidámosle al Señor que con su misericordia fortalezca nuestra vida, nos ayude a experimentar paz en nuestro corazón, nos llene del don del Espíritu Santo, y de la paz que como Señor resucitado nos trae a todos. Oremos por los enfermos, por nuestros queridos televidentes, familias, por todos aquellos que se encomiendan siempre a nuestra oración, por todos los amigos de nuestros medios de comunicación. Oremos en un momento. Amén. Y míranos con inmenso amor, Señor. Atiende los deseos y oraciones que llevamos en nuestro corazón, que colocamos en tus manos por medio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a ofrecer estos dones para que el Señor, crucificado y resucitado, nos llene de la misericordia y bondad de Dios. Mi vida tiene sentido cada vez que vengo aquí, y te hago a mi pedido de no alejarme de ti. Mi amor es como ese pan, que era trigo que alguien plantó, después cogió, y después tomó su salvación, y dio más vida y a mi pueblo alimento. Yo te ofrezco vino y paz. Yo te ofrezco mi amor. Orada, hermanos, para que este sacrificio, vivo y puesto, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para el avance de gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta, para que alcance la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre, y por la vida nueva en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, pero más que nunca en este día en que celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Los ángeles, los santos, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, los cielos, la tierra te aclaman. Santo, 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 santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor, gloria, aleluya. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor Manuel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor y como Hijo de Dios, oremos ahora juntos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que guida el pecado de este mundo Cordero de Dios que guida el pecado de este mundo Ten piedad, ten piedad de tu pueblo, Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad de tu pueblo, Señor, ten piedad Cordero de Dios que guida el pecado de este mundo Cordero de Dios que guida el pecado de este mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz A tu pueblo, Señor, da la paz A tu pueblo, Señor, da la paz Queridos hermanos, este es Jesús crucificado y resucitado Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a ser para sanarme oye el Señor oye el Señor resucita, resucita, y de la muerte los libros Alegría y paz hermano que el Señor resucitó La luz de Dios la luz de Dios en el brillo en el brillo de nueva vida nos llenó Alegría y paz hermano que el Señor terminó Alegría y paz hermano que el Señor resucitó Todos cantad todos cantad Aleluya Aleluya Todos gritan Aleluya Alegría y paz hermano que el Señor el Señor resucitó Aleluya 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 es la pieza del Señor Aleluya 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 el Señor ya no hay miedo ya no hay muerte ya no hay muerte ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está Aleluya, aleluya, es la pieza del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Aleluya, aleluya, es la pieza del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Y démosle gracias al Señor por estos dones con los cuales reconforta nuestra vida Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual Permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén San Antonio de Padua Ruega por nosotros San Antonio de Padua Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre todos ustedes y les acompaña siempre Amén En la alegría del Señor pueden continuar en paz Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Una feliz semana y domingo para todos Ruega por nosotros Amén La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa Amén 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 Amén